Contexto Deportivo, en Contextos. También ha recibido más goles que la América. Y esa diferencia lo hace estar en el segundo lugar de la tabla. Aunque con el mismo número de puntos. Pero el que sabe de fútbol y de todos los deportes es Moyarse. Moy, un gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Juan, gusto saludarte aquí a Marcela como cada lunes aquí en Contextos. Y bueno, pues bien lo dices, ¿no? Ayer la gente bastante contenta a la hora de poder salir del encuentro. En el cual, bueno, pues puras caras felices. Ya que, pues, se obtuvieron tres puntos que en la primera parte se veía un poquito, pues, complicado. Creo que Cruz Azul había hecho una buena primera mitad. Había estado ordenado. Había tenido, pues, ciertamente llegada. Tal vez no de tanta presión o tan obvias o tan clara. Sin embargo, había mantenido ciertamente posesión de pelota. Había tenido ciertamente, pues, presencia futbolística. Y Contextos en la segunda parte, bueno, pues, fue más dinántico. Fue más afinado. Fue más contundente. Y a final de cuentas encontró un resultado, pues, obviamente que le da hoy una muy buena presencia en la tabla de posiciones. Como bien lo dices, Juan. Este segundo en lo que se refiere a goleo solamente abajo del equipo de Pachuca con un gol menos. Una defensa, pues, equilibrada la que tiene hoy el equipo de Santos. Y eso, bueno, pues, realmente le ha dado también, insisto, a toda la afición y al cuerpo técnico, al equipo mismo, pues, una cara, una cara feliz, ¿no? Para poder aspirar ciertamente algunas cosas. Yo también, sí, también quiero ser puntual en eso, Juan. Yo creo que hoy en día habrá que también estar a la espera en lo que se refiere a los refuerzos mismos. ¿Por qué? Porque el caso de Cris Martínez y el caso de Tabecita Rodríguez deberán de tener mayor presencia a la hora de ser requeridos. Hoy sigue dando buenos resultados su delantera, el caso de Yarini. Creo que se está encontrando muy bien el caso de Isijara y de Brian Lozano. Purs, como siempre, exportado. Es un tipo muy comprometido que sus características físicas le dan para hacer este tipo de trabajo dentro del terreno de juego. Pero también requerimos, creo, de lo que vendrán ser los refuerzos a la hora de tener varianzas, a la hora de tener más opciones para ser un equipo mucho más completo y que ahí podamos tener realmente las aspiraciones que todo mundo de alguna manera hoy en día piensa en cuanto a las aspiraciones y al alcance de este equipo. Simplemente bien lo dices, trae el superliderato nada más por goleos, el equipo Santista. Y de Yanini Tavares, bueno, o Yanini Tavares, qué decir, ¿no? 11 goles ya en el torneo, ayer independientemente que tuvo para hacer algunas otras opciones más, sigue siendo ese hombre que encuentra las espaldas, que encuentra el lugar adecuado para tener precisamente la opción de remate o la opción de gol. Y ayer solamente encontró una, tal vez la más fácil, pero, sin embargo, sigue siendo un fuerte dolor de cabeza este caboverdiano que, pues, cuando andas de vena, simplemente lo sigue mostrando estas grandes virtudes, ¿no? Bueno, en lo que se refiere al próximo rival de Santos, pues, bien sabemos, será el equipo de Necaxa, que viene haciendo un buen trabajo, tiene seis partidos consecutivos sin perder, un equipo que ha encontrado orden, que ha encontrado, pues, a final de cuentas, la suma de puntos deseadas, tiene trece, no está el poco tal vez de los principales, sin embargo, hoy en día, pues, ha sido un equipo que tiene buenas maneras, buenas formas para poder trabajar en el terreno, en el terreno de juego, en casa ha sido un equipo, pues, sólido, empató en la jornada uno frente a Veracruz, después perdió con el equipo de Chivas tres por uno, empató con Necaxa, y después, perdón, empató con Toluca, y después con el equipo de Monterrey, lo goleó tres gores por cero en su terreno. Así son las cosas para este equipo, los tres últimos enfrentamientos que han sido los que de alguna forma traen nueva vigencia a esta institución ante Santos, empaten en la apertura, en la clausura diecisiete, apertura dieciséis, ganó Necaxa dos por uno, y en el, en la apertura diecisiete, Santos los venció tres goles por dos, amén de que también en la Copa, el torneo pasado, Santos de Viquita fue, hizo el trabajo allá en la ciudad, y de Cálida. Entonces, así las cosas, para Santos también habrá torneo de Copa el próximo martes, a las nueve de la noche, estará enfrentando el equipo de Mineros de Zacatecas, buscando una mucho mejor posición en la tabla. Hoy Santos, dentro del grupo cuatro, que tiene Toluca siete puntos, Santos tiene seis, Mineros tiene uno, el equipo de Toluca ya acabó su participación, entonces Santos sería el último encuentro entre los protagonistas de este grupo, para pensar en poder escalar posiciones, y alcanzar esos nueve puntos que le daría, bien sabemos, una mejor colocación en la tabla, porque en la siguiente ronda también hay que aclararlo, ya las eliminaciones son directas, y mientras mejor colocado estés en la tabla, podrás jugar tus partidos de local. Para lo que se refiere a la jornada, una jornada de veinte goles, cuatro locales, dos visitantes, tres empates, creo que la gran sorpresa en quien realmente hoy ha encontrado un puente para la salvación, es el equipo de los Lobos Guas, el equipo de Rafael Puente Jr., que con esta goleada de cinco goles por cero ante el equipo de Veracruz, pues es un respiro profundo, ¿no?, para lo que son sus serias aspiraciones de mantenerse en la máxima división, y un equipo que pues es sano, a veces lo golean, a veces golea, pero lo que sí es de admirarse, creo yo, para lo que hoy es la necesidad también del fútbol espectáculo, es que te plantes en cualquier cancha y en cualquier momento, pues buscando siempre la portería rival, y todo esto pues ha hecho atractivo este proyecto de Lobos Guas, que tampoco, que sin tanta solvencia tal vez económica y no con una afición tan presente, ha logrado pues tener ciertamente pues esta posibilidad al día de hoy todavía de mantenerse en la primera división. América, si invito, partido ante Cholos en que la CUPO es realmente el gran protagonista del equipo de Cholos de Tijuana, equipos como Chivas, Cruz Azul y Pumas que no ganan en esta jornada, Mecaxa ya lo decíamos, seis juegos sin perder, y en el fondo de la tabla Atlas y Querétaro pues realmente subiéndose, pues en una seria desesperación, al igual que el equipo de Veracruz, ya lo decíamos, en el cociente Veracruz tiene noventa y siete puntos, Atlas y el equipo de Querétaro ciento cinco, y con el resultado de Lobos Guas, sabiendo de cómo promedia, pues básicamente encontró un respiro por demás importante. En ofensiva Pachuca es el mejor con diecisiete, Santos tiene dieciséis en ese sector, la peor ofensiva es la de Veracruz con solo cinco anotados, la mejor defensa Tijuana con cinco goles recibidos, la peor defensa León con veinte goles recibidos, en empates Cruz Azul tiene cinco, y quien tiene más triunfos en el torneo, usted lo tiene claro, es Santos que ya alcanzó cinco victorias al momento. América que no pierde, ya lo decíamos, después de nueve encuentros, ¿no? Así pues están las situaciones en lo que se refiere al fútbol, para estar muy teniendo especiales y el próximo martes a las nueve de la noche, Estadio Corona en el TCM frente al equipo de los mineros. Y en el básquetbol rápidamente, también hay que decirlo, Houston es el número uno ahorita, tiene doce ganados en forma consecutiva, el equipo venció a los Nuggets, ciento diecinueve a ciento catorce, en cabeza, le digo a usted, la tabla en lo que es la división del oeste, con cuarenta y seis ganados y trece perdidos, James Harden que es su gran estrella, con cuarenta y un puntos, ocho rebotes y siete asistencias, pues los lleva, los lleva de la mano ahí, atrásito de ellos, Golden State, pero solamente medio juego, y en la conferencia del este, los Raptors lo encabezan, y a medio, a medio juego está el equipo de los Celtics de Boston, también una dura y pérrea situación, que se encuentra en el básquetbol de la NBA, y ya encuentra también, lo que será su último tramo del torneo, y lo que se refiere también ya a las grandes ligas, lo que es previo en la pretemporada, pues la gran expectativa que causan los Yankees de Nueva York, que están haciendo una pretemporada perfecta, lo que va al momento, tres ganados, cero perdidos, ganando ocho por tres a los tínis de Filadelfia, y obviamente con grandes bellas, y ores Tanton, que pues yo creo que veremos muchísimos cuadrangulares, pero un gran espectáculo que tenga este equipo de los Yankees de Nueva York, y los Astros, siendo la verdad, pues de inicio, por lo menos en esta pretemporada, confirmando el buen paso que tuvieron la temporada pasada, que fueron los campeones en la serie, en la serie mundial, vencieron a los Cardenales 7-3, y están también en lo que se refiere a ganados y perdidos, con tres ganados, cero perdidos, ya calentándose el ambiente de lo que son las grandes ligas, para que estemos todos pues a punto, y muy ativados y informados en esto. Así las cosas en el ámbito deportivo, mi querido Juan y Martel. Gracias, Moy, ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, Moisés Artede, arroba Hotmail, y arroba Moisés Artede, estamos para servirles, que todos tengan todos una gran, gran semana. Igualmente para ti, Moy.